Mucha atención porque tenemos que comentar la última hora de Telecinco y Media Set, la cual tiene a María Patiño y Terelu Campos como grandes protagonistas tras las pésimas audiencias que firmó ayer el programa Sálvame. Que ya sabemos que no es precisamente una novedad el hablar de la tendencia negativa que viene protagonizando el formato de la fábrica de la tele, pero si es verdad que las últimas semanas, y especialmente en el caso de ayer, la situación empieza a ser realmente grave. Ayer Sálvame Naranja firmó un 12% de SER y volvió a estar por debajo del millón de espectadores. Se está convirtiendo ya en algo preocupantemente habitual para Telecinco el que este programa esté por debajo del millón de espectadores. Y esto sobre todo está ocurriendo en los días en los que presenta ese polémico tándem formado por Terelu Campos y María Patiño, creo que no por casualidad. A mí es una situación que me empieza a recordar mucho a la que tuvieron en su momento con Carlota Corredera. No sé si os acordáis, después de toda la polémica de la docuserie, era tarde que presentaba Carlota Corredera, tarde que las audiencias iban a pique. Era como que el simple hecho de ver a esta señora provocaba que los espectadores cambiasen de canal porque no la podían ni ver. Y bueno, no hace falta que contemos qué fue lo que pasó después con la presentadora Viguesa porque es de sobra conocido por todos. Primero le relegaron tan solo a que presentase los viernes y como los viernes también se la continuaba pegando, pues al final lo que pasó es que la invitaron amablemente a que se marchara. Pues parece ser que con Terelu Campos y María Patiño estaría pasando algo muy parecido. No solo son las cifras, las cuales pues muestran claramente esa realidad, los días que presenta Jorge Javier Vázquez, que tampoco es que precisamente atraviese su mejor momento, pero si es verdad que mejoran notablemente respecto a los que presentan Terelu Campos y María Patiño. O sea que imaginaros cómo tienen que estar para que provoquen todavía más rechazo que el propio Jorge Javier. Tan solo hay que echar un vistazo también a lo que se pone en redes sociales, donde son bastante los espectadores que dicen aborrecer a esta extraña pareja que hay que recordar que ya el año pasado tuvo también un fracaso bastante sonado, como fue ese formato de Sálvame a primera hora llamado Sálvame Le Monti, que duró prácticamente tres días. Es decir, que cuesta entender ese empeño que tienen en apostar tanto por Terelu Campos y María Patiño cuando ya ha quedado más que patente que la cosa no funciona. En el caso de Terelu Campos se ha dicho mucho que es una presentadora completamente obsoleta y que además pues digamos que no es ahora mismo un rostro amable que necesita un programa como Sálvame, sino más bien todo lo contrario. En el caso de María Patiño pues ya sabemos también que su credibilidad se encuentra bajo mínimos desde hace tiempo y que también tiene a la audiencia bastante saturada, porque ya de por sí presenta bastantes programas, ninguno bueno por cierto, y a eso hay que sumarle pues esas ansias de protagonismo que tiene siempre, de querer destacar y que como digo provocan que el espectador acabe un poco hasta las narices de esta mujer. Yo creo que en Mediaset alguien estará tomando nota de todo lo que está pasando porque no creo que les haga precisamente gracia el hecho de que Sálvame pues ya se esté acostumbrando a estar por debajo del millón de espectadores. Y es que además a esta cuestión relacionada con los presentadores se le suma también otro problema que está resultando bastante gordo para el programa de Telecinco, que es en este caso la famosa lista de vetados de Mediaset. Porque en este sentido no podemos negar que también claramente hay un antes y un después. Desde que se prohibiera en ese programa hablar de determinados personajes que eran fundamentales para la actualidad, pues también la caída de espectadores ha sido notoria. Y de hecho si todavía se salvan algo las cifras de la cadena, por un lado es por el efecto positivo que tienen siempre supervivientes, pero que no nos engañemos, el reality tiene que terminar algún día y entonces sí, que vendrán las vacas flacas. Y luego por otro lado llama también mucho la atención que Sálvame ni siquiera esté consiguiendo aprovechar el tirón que tiene un tema tan gordo como ha sido el de esta exclusiva que la semana pasada protagonizó Ana Obregón. Ya estuvimos comentando en un vídeo anterior como ayer en Sálvame durante casi toda la tarde se pasaron hablando de lo mismo y parece que ya ni con esas consiguen enganchar a los espectadores. Bien es cierto que hay que reconocer en este sentido que lo poco gusta y lo mucho cansa, porque ya también daba la sensación de que estaban un poco dándole vueltas al mismo tema sin aportar gran novedad y lo poco que parecía que aportaban pues en realidad se lo inventaban más que otra cosa. Se nota mucho la escasez de contenidos. Así que como digo el tema de los vetados está siendo demoledor para Sálvame, podríamos decir que está siendo su estocada final. Y por si todo ello fuera poco, se están sumando nuevos nombres como los dos que ayer destapaba Diego Arrabal en su canal de YouTube. Según el ex colaborador de Viva la Vida, a partir de ahora en Mediaset tampoco se podrá hablar ni de Bigote Arrocet ni tampoco de María del Monte. Que es una cosa que en cualquier caso llama bastante la atención porque tampoco estamos hablando precisamente de personajes de los que se hablasen y mucho menos todos los días en programas de esa cadena, sino más bien todo lo contrario. Bigote Arrocet ha estado de actualidad en ocasiones muy muy puntuales y sabemos que siempre vinculado a las tramas de la familia Campos. De hecho, hace poco vimos como su hija entró a concursar en Supervivientes y a la semana siguiente salió expulsada, por lo cual este veto resulta todavía más extraño. Y en el caso de María del Monte, pues tres cuartas partes de lo mismo. Si es que realmente María del Monte lo que es en la actualidad en el último año, quitando su famosa salida del armario. Durante el orgullo LGTBI, el resto del año no se ha hablado prácticamente de ella. Que volviendo al caso de Bigote Arrocet, una de las posibilidades que comentaba Diego Arrabal que podría haber sido el motivo de este veto, es que hayan sido las propias Campos quienes hayan pedido la cúpula de Mediaset que no se hable de este señor. Pero la realidad es que cuesta muchísimo creer que las Campos puedan llegar a tener tanto o poder en Mediaset. En cualquier caso, yo me mantengo en la idea, y así lo dije desde el principio, desde que empezaron a salir los primeros nombres de esa lista de vetados, que a mí esto me parece un auténtico despropósito. Es que va a llegar un momento en el que en Telecinco no van a poder hablar absolutamente de nadie, porque incluso ya estamos vetando a nombres que digamos que son de segunda o tercera división, ¿de quién se va a poder hablar entonces? Si ya ni siquiera se puede hablar ni de Bigote Arrocet ni de María del Monte. Visto lo visto, a mí no me parece ni siquiera descabellado que incluso se llegue a vetar a un nombre que está tan de actualidad últimamente como es en este caso el de Ana Obregón, porque claro, ya puestos, parece que aquí vale todo con tal de vetar. Y digo yo, ¿no habría sido más fácil parar los pies a las productores a los programas, si en este caso nos estamos refiriendo concretamente a la fábrica de la tele y a Sálvame, que tienen esta manera de trabajar que muchas veces ha traspasado las líneas de lo delictivo? ¿No sería más fácil parar los pies a estos programas y que se pueda hablar de cualquier personaje siempre que se haga desde el respeto? Porque al final con esta serie de medidas lo único que estén consiguiendo es que se estén terminando de cargar la cadena. Ya la cosa estaba fatal antes de que llegasen Borja Prado y compañía, pero es que desde entonces van de mal en peor. Lo de Sálvame ya lo hemos visto, es un auténtico desastre. Desde que se impusieran esos vetos han perdido aproximadamente 200.000 espectadores. Y eso teniendo a favor el efecto arrastre de supervivientes, que en el momento en el que no tengan eso, entonces sí que puede ser todo una auténtica debacle. Así que vamos a ver qué pasa. Yo de momento me aventuraría a vaticinar que muy pronto, quizás esta misma tarde, vamos a ver cómo en Sálvame vuelven a reactivar el plan habitual cada vez que las audiencias están bajo mínimos y no tienen contenido del que hablar que funcione. Y ese plan no es otro que el de empezar a sacar otra vez la porquería y las miserias de sus propios colaboradores y se empiecen a matar entre ellos, tipo pues por ejemplo como lo que ha pasado con Belén Ro en los últimos meses. A ese tipo de tramas me refiero. Pero vamos, en cualquier caso, dudo que esto también pueda servir para arreglar nada. Al final aquí lo que está comprobadísimo de sobre a estas alturas es que el tiempo pasa y que las audiencias de este programa, que está condenado a desaparecer, lejos de ir a mejor, pues van de mal en peor. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. Gracias a You Z Z Gracias por ver el video.